¿Cuál es la posición del bloque? Y había viajado afuera de la provincia. A mí, sinceramente, no me extraña esto. Yo, creemos, creemos, que esto ha puesto en evidencia hasta dónde puede llegar el Frente Cívico y Social, digo, hasta la cefalía, hasta ahí puede llegar, porque no se banca la derrota del año pasado. Ahora, ustedes, si bien no han participado ese día de la sesión, el bloque no ha bajado, ¿ustedes sabían, desde lugares donde estaban, de que esto iba a pasar, que la senadora y el Frente Bloque habían decidido bajar, aunque, con el bajo argumento de que no se habían notificado formalmente, no pensaron en medir a la sesión la manera de llegar a un diálogo y no llegar a esta situación, digamos, tan polémica? El diálogo siempre existió. Estamos constantemente dialogando, porque esto no es la terminación, no es la muerte ni nada de la institución. Seguimos dialogando y vamos a seguir dialogando, porque para eso estamos. La política es diálogo, la política es comprensión de uno al otro. Entonces vamos a seguir dialogando, porque es el deseo de nuestra gobernadora del diálogo, y es el deseo nuestro, para eso estamos en la política, para dialogar, para poder conversar y llegar a acuerdos. Nosotros hemos estado, sabíamos de que el bloque, el Frente Cívico y Social, no lo quería aprobar al pliego del doctor Dené. Pero ustedes díganme, los que estuvieron en la sesión, ¿cuáles han sido los argumentos por los cuales no, los argumentos profesionales, argumentos humanos, argumentos políticos, por los cuales no se lo quería aceptar al doctor Dené? Entonces, en todas esas cosas, si bien es cierto, todo esto lo entendemos desde la política, que puedan ocurrir todo este tipo de hechos, pero el doctor Dené no tenía ninguna contra desde los puntos de vista que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles eran los motivos por los cuales ellos no quieren que el doctor Dené esté en la Fiscalía de Estado? Ellos decían que fue el problema con la FIT, por la designación de la esposa, por la designación de la opción... Yo les voy a pedir que pidan la versión taquigráfica. En la versión taquigráfica consta, uno, que dice, argumenta el senador Rodríguez de Antofagasta en la sierra, el doctor Dené primero no tiene el perfil adecuado, no son los senadores del Frente Cívico y Social quienes van a determinar el perfil del fiscal de Estado, es la gobernadora. Están equivocados, están equivocados, es un funcionario de la gobernación, no es un funcionario del bloque del Frente Cívico, están absolutamente equivocados. Primera apreciación. Segunda apreciación, que el doctor Dené había nombrado a su mujer, que había nombrado a su socio. Digo, el análisis del pliego desde la mirada constitucional tiene que ver, primero, con aspectos personales, es que cantidad de años, tal título, ser argentino, bla, 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 con aspectos profesionales, tantos años de la matrícula, bla, 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 y con aspectos éticos y jurídicos. No puede tener sanciones éticas, pero tampoco puede tener procesos judiciales en marcha. ¡Punto! A eso hace referencia la Constitución. Entonces, hay que leer la Constitución, muchachos. Esto no es cuestión de imponer los números, porque los números te dan. Tenemos que acabar con esta logra. Ahora, cuando usted decía recién de que se le van a permitir el cambio de figurita, ¿hubo puntualmente algún pedido de parte del Consejo Cívico de algún cambio de figurita, esto es abrirse por Denéz, o algún otro pedido puntual, con lo cual ellos terminan rechazando el pliego de... El bloque de senadores del Partido Justicialista no va a permitir el cambio de figurita. ¿Aguien le ha solicitado? Hubo un pedido... El bloque de senadores del Partido Justicialista no va a permitir cambio de figurita, no va a aumentar la actualidad. ¿Pero hubo algún pedido puntual por parte del Frente Justicialista? ¿Y si le estoy diciendo esto? Porque hubo pedidos. Pero, aparte de eso, ustedes ven de que las causas a las cuales se lo acusa el doctor Aguirre, están siguiendo. Están siguiendo. Hoy he visto que aparentemente iría a juicio. O sea, de que estas cosas las tenemos que ir viendo que no es, como dice el doctor Figueroa Castellano, cambiar al doctor Aguirre por el doctor Denéz. Yo, desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista político, no tengo ninguna contra contra del doctor Denéz. Es un profesional, es un buen abogado, tiene maestrías hechas, desde el punto de vista civil se ha manejado bien en la vida, fue presidente del colegio de abogados dos o tres veces, entonces, ¿qué? No tiene sanciones, no es un delincuente que nosotros estamos poniendo, se está proponiendo a una persona con unos buenos antecedentes, y qué bueno, que consideramos que podrían hacer lo que el artículo de la Constitución dice para un fiscal de Estado. Por eso, nosotros estamos, seguimos en esta tónica, seguiremos dialogando, la sesión ya ha sido, la sesión ya se ha producido, hay que ver qué grado de validez va a tener todo esto, ya lo estaremos consultando, yo ese día, les quiero aclarar, le había dicho que iba a hacer una denuncia penal en base a todas estas cosas, pero la estamos viendo, estamos viendo porque consideramos que hay otros medios para poder actuar. Así que, el día de jueves y fue la sesión, hoy salen ustedes a despedirse sobre este tema. Porque hemos querido estudiar bien todos los casos para ver y para estar seguros de lo que estamos diciendo. Porque hacía falta documentación, como por ejemplo, la versión taquigráfica, como por ejemplo, que en realidad queríamos estar rajatada y queríamos que ustedes tengan la mejor información. Ahora, ¿qué pasa con el motivo del doctor Benet? ¿Qué va a pasar con Benet ahora? El pliego del doctor Benet, el futuro del fiscal de Estado, la Fiscalía, es una decisión del Poder Ejecutivo Provincial. Nosotros solamente estamos poniendo luz y poniendo palabras sobre lo que pasó el jueves pasado. ¿Defecta a las presentaciones? Eso se está evaluando. Estamos evaluando las presentaciones y en los espacios. Si es en el ámbito de la Cámara, en el ámbito judicial. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad dentro de toda la normativa constitucional y la normativa del Poder Legislativo para que Benet pueda ser fiscal de Estado después de todo lo sucedido? Eso es en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. Doctor, usted dice que la sesión pasada tiene validez. Ustedes dicen que no tiene validez esta sesión. No, no, no. No, no. Otelo, el tema es el siguiente. La doctora Barro, según se dice, no ha sido notificada formalmente. Se venía haciendo las notificaciones a veces por teléfono, porque de un momento a otro viaje a la gobernadora y no va a ir con el libro a qué hora a notificarlo, sino que a veces se hacen las notificaciones y firman posteriores al viaje a la gobernadora. Ese día sabía la doctora Barro, nueve y media se le comunicó, quizás puedan decir otra cosa, pero ella sabía. Bueno, esto también que se hizo es político. ¿Por qué? Porque ellos, al ver que nosotros no estábamos en este momento en el recinto, en la Cámara, que no íbamos a dar el cuoro necesario y no lo dimos porque estaba viciada en nulidad esta Asamblea, porque no podía presidir la doctora Barro, porque la doctora Barro estaba a cargo del Poder Ejecutivo y eso quiero que tengamos muy en cuenta. Si bien es cierto, desde el punto de vista político nos ganaron, ¿por qué? Porque abrazaron, aprobaron un pliego. Ahora veremos desde el punto de vista de la justicia que si es nula de nulidad absoluta o cómo lo va a interpretar la justicia.